Buenas y bienvenidos a otro vídeo más de GTA V Online, nuestra pequeña guía para todos aquellos que estéis empezando a jugar y queráis dinero fácil. Con esta guía podréis sacar desde 250.000 asegurados hasta 300.000 si hacéis las cosas bien. Así que os voy a explicar qué es lo que tenéis que hacer. Básicamente tenéis que hacer la serie de misiones de MAUDE. No necesitas requisito de nivel, necesitas prácticamente nada. En mitad de la sesión te enviará un mensajito al móvil y te dirá MAUDE, me pondré en contacto contigo para darte un objetivo. Simplemente después nos iremos a mensajes y os irán llegando mensajes. Sin más, vais abriendo los de MAUDE y os saldrán los objetivos. En fin, en el vídeo os lo enseño más tranquilamente y obtendréis esta arma. Una vez hagáis todo lo que os voy a decir en este vídeo, ganaréis hasta un máximo de 300.000 en muy poquito tiempo. Yo lo he hecho en 40 minutitos. Así que, vamos con el vídeo. ¿Cómo se obtiene? ¡Toma en la boca! No lo has visto ni venir, tú. No importa el nivel que tengáis porque recordemos que en esta cuenta soy nivel 2. La acabo de empezar a jugar, que como ya sabéis, con los streamings y con los vídeos que voy a traer al canal y de todo, pues vamos a jugar a tope aquí con esta cuenta. Os lo comento por encima por si os interesa saberlo. Y, sin más, MAUDE te enviará un mensajito, ¿vale? Y te dirá lo que estáis viendo en pantalla. Buen día, tienes un minuto para hablar las misiones de caza recompensas, pipipim, papapán. Ok. Al cabo de un ratillo os enviará un mensaje, un mensajito justo aquí, correcto. Y te dirá, primer objetivo. Objetivo. Ahí lo tenéis, ¿vale? Y se os marcará en el mapa. Se os marcará con esto, ¿vale? Entonces nosotros ahora lo que tenemos que hacer es ir a ese objetivo, que lo tenemos al lado además. No hais caso al coche. He tropezado por ahí, ¿vale? Solo un pequeño roce. No me ha pasado un camión por encima ni nada. Entonces, vamos hacia el objetivo. Lo tendremos que buscar y al acercarnos hasta cierta distancia, pues entonces nos saldrá, pues, que está ahí. Sabéis que está ahí, evidentemente. Y le tendremos que capturar. Ahora, eso sí, no hay que matarle. No hay que matarle, gente. A ver, oirás campanas al acercarte a la ubicación del objetivo. ¿Veis? Aquí me acaba de aparecer al pasar relativamente cerca de él. Y aquí lo único que tenemos que hacer es meterle un buen par de hostias en plan... Toma. Ahí está, vamos a reventarle la boquita. Toma, la boquita. Toma. Son duritos, ¿eh? Son duros. Más duros de lo normal. Como podéis observar, estoy hinchando la cara, pero... Venga, ven. ¡Uy! Pero... ¡Hostia! ¿Qué lleva? ¡Joder! Vale, ahí está. Casi me revienta, o sea, no... Vale, venga. Ahora el objetivo se rinde y nos sigue. Sin más, le llevamos al vehículo. ¡Joder! De un puñetazo como me ha puesto, ¿eh? La madre que lo parió. Ahora se mete contigo en el coche y le lleváis pues a donde te indique el sitio. Creo que eran cinco misiones, esto os lo confirmaré. Evidentemente. Y ahora hay que ir a la M. ¿Veis la M en el mapa? Voy a pillar... Y fíjate, tenemos que ir hasta aquí. Maude. ¿Veis? Nos vamos a hacer los seis kilómetros y ahora veréis pues cuánta pasta nos dan. Recordad también pues que esta es... Digamos, las preparatorias. ¿Sabéis? Las preparatorias antes de que nos den el dinero de verdad. Ok. Ya estamos llegando. Así que... ¡Uy! Vamos a pasar por aquí. Que es más cortito el camino. Y ya veréis. Sin más. Llegamos aquí. El pasajero se baja y nos pagan. En pocas palabras. Bueno, bueno, bueno. Le he reventado un poco la casa. A la señora, pero no pasa nada. Ahora venga. Venga, que estás fibradísimo. Joder. Estás fuertísimo, coño. Míralo. Tum, tum. El puñetazo que me ha metido me cago en la puta, ¿eh? Caza recompensas completada. Has capturado el objetivo. Y nos dan 10.000. ¿Qué dices tú? Pues a ver, sinceramente. 10.000 dólares tampoco es mucho. Seamos realistas. Pero coño, también para lo que hemos hecho. Y lo puedes hacer desde nivel 1. Pues qué quise que te diga. Estos 10.000 dólares nos vienen genial. Y ya está. Ahora a esperar a que Maude contacte otra vez con nosotros. Y vamos a por el siguiente objetivo. Vale, gente. Como podéis ver, nos han mandado el segundo objetivo. Y nos tenemos que dirigir aquí. Aquí nos dan una foto. Por si os sirve para poder ver al objetivo más claramente. Y ahora pues tenemos que irnos otra vez para la ciudad. Hacia el objetivo. Así que, let's go. Mirad, aquí está. ¿Veis? Antes hemos pasado por delante. Y no estaba. Hostia, tiene una botella. Que no se levante. Que los que tienen botella... No veas. Que no se levante, eh, gente. O sea, le dais patadas hasta que no se mueva. Vale, ya está. Ya está, ya está. Vale. Hala. Y la segunda. Venga. Tira para adentro. Que vas a tener una conversación muy tranquila. En fin. Diez mil más. Y ya está. Iremos a por el siguiente. Ahora en unos minutillos. Te envían el siguiente y ya está. Pues con la tontería, veinte mil ya. Not bad. Y otra más. Mirad, gente. ¿Escucháis eso? Se escucha en la campanita. Y es porque está cerca. Venga. ¿Veis? Y aquí está el tío. Cuando yo he llegado no estaba ahí. Pero a veces spawnean un poco más tarde. Y por cierto, si queréis escapar con ellos rápido... Puño americano. Uy. Toma en la boquita. Y venga. Venga. Vamos, campeón. Vaya por Dios. La he matado sin querer, gente. La he matado sin querer. Pobrecita. He metido un par de puñetazos con... Con el puño americano. Y la he reventado. Pero bueno. Ahora ya estamos en la parte final. Como habéis visto, si la matáis... Pues joder. A ver. Ganáis cinco mil en vez de diez mil. Pero no perdéis tanto el tiempo. Ahora. ¿Vale la pena matarla? Obviamente no. Pero bueno. Ahora ya estamos en la fase final de... De este evento. Y tenemos que llegar hasta aquí. Yo lo que voy a hacer va a ser... Pues obviamente estos ocho kilómetros no os los vais a comer. Pero lo que os comento. Yo voy a ir a pillar una lancha. Me voy a acercar al tesoro. Y ahora veréis qué pedazo arma nos dan. Tendremos que completar el desafío de esa arma. Y ya está. Y nos haremos ya con la pasta. Vamos a ello. Ok. Ya estamos aquí. No os voy a mentir. No había lanchas. No sé por qué. Porque allí siempre suele haber alguna. Pero bueno. No ha pasado nada. He ido nadando. He tardado un poquito más. Pero sin problemas. Y ahora... Pues vamos a pillar el cofrecillo. ¿Veis? Aquí está. Aquí está. Esto recordad que es por el evento del Red Dead Redemption 2. Antes de que saliera. O todavía está. Este evento sí que lo podéis hacer. Obviamente lo estoy haciendo yo. Con una cuenta nueva. Vale. Y ahora lo que tenemos que hacer es matar con esta hacha. Creo que era 50 personas. No sé cuántas personas eran. Tendría que salir por ahí. Ah no. 25. 25 personas. Y nos darán la recompensa esta de la que os estoy hablando. Así que. ¿Cuál es mi siguiente consejo? Que vayáis a la playa. Os aconsejo que vayáis a esta playa. ¿Vale? Porque hay un montonazo de gente. Y así haréis esto rápido. Así que. Nos vemos allí. Bueno gente. Empecemos a matar. Que de hecho. Esta no tendría que ser. La mejor zona. Pero nos servirá. Toma. Uno. Dos. Los matas de una. Tres. Cuatro. En fin. Así hasta 25. Vamos por Dios. Uf. Madre mía. La que se viene aquí. Dios. Es buenísimo. Bueno. Pero ¿cuántos me quedan? No me quedarán muchos ya. O sea. Por favor. Estoy así. Estoy. Me empiezo a sentir mal. Por matar gente. Oh no. La verdad es que no. Son píxeles. No me jodigáis. Ahí está. Pam. 250.000. En la boquita. Más. Los 10.000. Pues unos 300.000. Te puedes sacar de aquí. Pero 250.000. 100.000. Te pillas con esto. En fin gente. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Sobre todo. Este vídeo es más que nada. Para la gente nueva que acaba de entrar en el juego. Pues haces. Este pequeño evento. Y te forras. Te forras porque ahora mismo. 300.000. Te vienen. Pero. Pero súper bien. Y aparte. No necesitas requisito de nivel. No necesitas tampoco nada de otro mundo. Solo tener buenas piernas para escapar de la poli. Como estoy haciendo yo. Y poquito más. Nos vemos gente. Chao.